Bienvenido a este nuevo encuentro en la que siempre compartimos con usted un grupo de elementos referentes a la comunicación. Mi nombre es su profesor Enrique Portuondo Tamayo y como siempre les propongo interesantes temas referente al joven universitario en la República Dominicana. Hoy les propongo un tópico muy importante para aquellos jóvenes que cursan los estudios en el bachillerato, o sea en la enseñanza media y ya pasan para formar parte de ese joven dentro de la sociedad, pero ya en el ciclo universitario, hoy les voy a proponer un tema referente a los hábitos y las estrategias de estudio para que usted tenga un éxito, un resultado halagüeño al concluir su carrera determinada. ¿Qué es el estudio? Pues el estudio, como dice o pueden presenciar, es una actividad personal consciente, voluntaria para analizar, comprender y profundizar conocimientos y experiencias poniendo en funcionamiento todas las capacidades intelectuales del individuo. Hay tres elementos importantes, tres verbos en la que son de acciones y en la que usted debe tener siempre en cuenta a la hora de su proceso del estudio, analizar, comprender y profundizar. Usted tiene que tener tres palabras claves para el éxito de su estudio. Pero además, los hábitos de estudio se conjugan con esos tres verbos. Precisamente, es la repetición del acto de estudiar, realizado bajo condiciones ambientales, de espacios, de tiempo y características iguales. O es uno de los verbos que también incide en este proceso de estudio, es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender de los alumnos. Más adelante, usted va a poder compartir conmigo y con quienes nos están a esta hora compartiendo este video, algunos de los elementos más importantes de estos hábitos de estudio. Ahora, hablábamos ahorita del tema de la importancia del estudio, de los hábitos, pero hay otro elemento de suma importancia y es el referido al aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores, etcétera, posibilitando la enseñanza o la experiencia. El proceso fundamental de la imitación. E imitación, ¿qué quiere decir? Es que yo voy a repetir lo aprendido, voy a analizar lo aprendido y se convierte como un proceso de aprendizaje. Pero el aprendizaje se define también como un cambio de la conducta de una persona a partir de la experiencia. Podemos también definirla como la consecuencia de aprender a aprender. Ahora, en el nuevo sistema educativo dominicano, estamos trabajando mucho y se insiste mucho en ese proceso, en esa síntesis que es aprender a aprender. Usted, dentro del aula universitaria, recibe los conocimientos, recibe su aprendizaje, pero lo aplica a través del propio estudio. Por eso se dice que es aprender a aprender dentro de nuestras aulas universitarias. Ahora bien, ¿cómo aprendemos? Usted, de seguro, cuando estudia, tiene sus formas, sus técnicas o sus estilos para aprender. Pues yo les propongo en algunos elementos, algunas características de cómo usted debe aprender cuando realiza su proceso de estudio. Por ejemplo, por imitación. Ya lo decíamos en el párrafo anterior. Por imitación es que usted puede intercambiar con sus compañeros o con uno de sus compañeros para poder estudiar en cuanto a la propia repetición, que es lo que viene a continuación, porque todos tienen una secuencia, todos coinciden durante todo un proceso. La imitación, la repetición, el ensayo o el error que usted puede comentar, pero el ensayo permite también lograr una buena repetición. La actitud positiva, o sea, usted dentro del estudio nunca puede pensar de que no me lo voy a aprender, ni que nunca voy a profundizar en el tema que estoy estudiante. Usted siempre tiene que tener su mente positiva de que mi resultado general del estudio va a ser siempre con mucha calidad. Por una buena concentración y organización. Ya están mirando ahí dos palabras importantes. Concentración y organización. Usted debe concentrarse en lo que está haciendo. Usted debe tener organización a la hora de estudiar, de su proceso de estudio. ¿Cuál es el tema que voy a priorizar? ¿Cuál es el tema más difícil? Siempre comience por el más difícil. Después es el más fácil para el final. Para que le permita poder concientizar, pero además también agravarse y aprenderse y recibir ese aprendizaje de lo más frutífero que sea lo más importante. Y por el significado que adquiere para nosotros lo que vamos a aprender. O sea que esos elementos que inciden de cómo aprendemos, todos tienen una correlación para el desarrollo de mi proceso de estudio. Ahora bien, hay factores que inciden durante todo el proceso de estudio que tienen que ver con mi propia personalidad para que ese buen aprendizaje sea de mucha calidad. En primer lugar, factores cognitivos. La manera de que yo pienso, la manera de cómo estoy generando, de cómo estoy interiorizando lo que estoy estudiando. El factor afectivo sociales. Afectivo de cómo soy capaz de recibir ese afecto de mi familia, de mi compañero, de mi esposo o esposo, de mi novio o mi novia. O de una persona que sea más allegada a usted y que por supuesto incide para que ese factor afectivo sea el más bueno en ese momento del estudio. Y el social, donde usted vive dentro de la propia demarcación o en el entorno donde usted está desarrollando su proceso de estudio. Por ejemplo, está el factor ambiental. Más adelante ustedes van a ver ese detalle del factor ambiental, de qué estamos hablando cuando nos referimos a los factores ambientales y la capacidad de organización para el estudio. Así que teniendo en cuenta estos cuatro factores, vamos a ir analizando cada uno para que usted pueda revisarse, pueda analizar qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien en cuanto a mi proceso de estudio en el orden universitario. Por ejemplo, los factores cognitivos tienen que ver mucho con la operación del pensamiento, tienen que ver mucho con el funcionamiento de los hemisferios, tienen que ver mucho con la atención, concentración y memoria y con las técnicas y estrategias de estudio. Estos cuatro elementos funcionan mucho con los factores cognitivos en la propia personalidad del estudiante. Las operaciones de pensamiento, ahí funciona también el proceso cognitivo, pero hay características especiales que tienen ese transitar dentro de la propia operación del pensamiento, que está lo que yo percibo, lo que yo observo, lo que yo interpreto y analice, lo que yo asocio a mi elemento de buscando el proceso de estudio y lo que yo clasifico durante todo el desarrollo, el recorrido de ese proceso de estudio. Pero además, estoy también comparando, estoy expresando, estoy deduciendo, estoy reteniendo y estoy sintetizando. Miren cómo hay verbos que accionan y que todos ellos se relacionan durante todo el proceso de mi estudio en el orden universitario. El otro factor tiene que ver con la atención, la concentración y la memoria. La atención, ya lo dice el dicho, la atención, la palabra. Yo voy a tener la capacidad, voy a tener el interés de ponerle atención a lo que estoy haciendo, mediante el cual se dirige a través de una actividad mental, pero además esa atención se logra a través de una importante de lo que usted quiere aprender. ¿Qué voy a aprender si ese es el tema que me toca estudiar? Pues en ese me voy a concentrar, voy a darle la mayor atención. Está la concentración, que es el acto de reflexionar profundamente, focalizando el tema que estoy estudiando. La memoria, yo tengo que tener clara mi mente positiva, pero mi memoria, ubicándola en el proceso de estudio de cómo yo voy a ubicar a mi memoria, que ella sepa de que yo voy a enfrentar un proceso de estudio para lograr un resultado al final de mi trabajo universitario. La concentración funciona, como decían, por ejemplo, una cosa cada vez. Yo estoy estudiando un tema y estoy analizando un tema, por ejemplo, referente a los textos descriptivos. Ya si voy a estudiar, si voy a prepararme para un examen que tiene que ver con los textos descriptivos, pues es una sola cosa la que usted tiene que estudiar. Debe durar aproximadamente unos 20 minutos. Si se cambia la actividad, se carga la pila de nuevo con máxima intensidad. Esto tiene que ver mucho con la propia memoria que usted trabaja durante todo su proceso de estudio. Usted tiene que ubicarse como si la memoria fuera una pila y entonces se va descargando, pero si usted lo sobrecarga, entonces la pila se echa a perder, se daña o no se logra. El objetivo que usted quiere es que se mantenga cargada todo el tiempo. Y después de un tiempo de minuto de estímulo, nos distraemos, nos casamos, perdemos la concentración. O sea, que si yo desarrollo todo ese proceso durante 20 minutos y usted se distrae referente a estos temas que no tienen que ver con ese texto descriptivo, pues entonces perdió todo el propósito, los objetivos que usted persiguió en su proceso de estudio. Mucho ojo con esos elementos de la concentración para que el estudio tenga la calidad que se requiere. Otro elemento fue las técnicas y estrategias de estudio, como uno de los temas principales de nuestro encuentro de hoy. Pero entre las técnicas, usted puede trabajar las actividades específicas, o sea, una actividad práctica que le ubique o que le enseñe o que le oriente el profesor para que usted lo pueda estudiar. Y está la estrategia de aprendizaje donde se vincula las propias guías de acciones en las que hay que seguir. Vuelvo y repito, si estoy analizando un texto descriptivo, me estoy apoyando en una guía de análisis, de interpretación, de sintetizar, de analizar, para poder resumir lo que estoy analizando según el tema que yo estoy, en este caso, estudiando para enfrentar un tipo de evaluación cualquiera. Ahora, los factores afectivos y sociales. Ustedes pueden presenciar ahí cómo se refleja cuatro acciones importantes dentro de los factores afectivos sociales. Está la propia actitud que tenga el estudiante para poder enfrentar ese proceso de estudio. Este es el elemento de la motivación. Si usted no tiene motivación, si usted no tiene el interés, por ende, el resultado va a ser, no va a ser con la calidad que usted espera, la voluntad y también las habilidades sociales. Cuatro características principales de los factores afectivos sociales que inciden en mi proceso de estudio en la universidad. En los factores ambientales, ya les decía en una presentación anterior, una diapositiva, de factores ambientales en la que iba a recargar, iba a puntualizar algunos elementos que tienen que ver con los factores ambientales. Por ejemplo, la iluminación. Usted tiene que tener toda la iluminación necesaria para tener esa concentración y que esa memoria tenga las condiciones necesarias para poder enfrentar ese elemento que es la iluminación. La temperatura. Este otro elemento es referente al ambiente que estoy viviendo dentro de mi proceso de estudio. Y el nivel de ruido. Usted no va a poder estudiar dentro de un sitio donde en la parte exterior, en el sitio donde usted se encuentre, en el entorno, haya mucho ruido referente a autos, clapson, o sea, bocinas, música alta. Todo eso pierde la concentración y sus factores ambientales inciden en no lograr el propósito requerido en el proceso de estudio. Por eso, como ustedes pueden ver ahí, pueden afectar el rendimiento académico a la hora de estudiar y además, por eso deben evaluar y acomodar los espacios para que la actividad del estudio se pueda llevar a cabo en óptimas condiciones. Mucho reitero, con esos factores ambientales para tener un proceso de estudio de alta calidad. La capacidad de organización de mi estudio. El elemento organizativo. Una de las técnicas de estudio más efectivas, pero que a menudo pasamos por alto, consiste en simplemente organizar nuestro estudio. Si usted tiene un salón de estudio, ese es el idóneo para poder lograr el propósito que quiero alcanzar. Establecer un calendario de estudio, teniendo en cuenta objetivos y tiempo para tener o para enfrentar un primer paso durante todo el proceso. Y debemos crear tu calendario de estudio de manera sencilla y en pocos minutos. No que el calendario de estudio me dure cinco horas. No, tiene que ser un tiempo limitado en el que usted sabe que en ese tiempo va a poder memorizar los elementos o el tema que fue asignado por su profesor. Algunas recomendaciones que yo les dejo en cuanto a este proceso de estudio, de técnicas y estrategias para el estudio en el joven o en el adolescente o en ese dicente universitario. Por ejemplo, organización del material de trabajo, cada cosa en su sitio y un sitio en cada cosa. Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios o a circunstancias. Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia. Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, de memorización. Comenzar por los trabajos más difíciles y dejarlos más fáciles para el final. Y memorizar datos, entenderlos y fijarlos. Miren cómo hay recomendaciones importantísimas que usted tiene que tener en cuenta a la hora de organizar todo su proceso de estudio dentro de la propia universidad o fuera o sea en su hogar o cualquier sitio adecuado para estudiar. Ahora, la diferencia entre estrategia y técnica de estudio. ¿Qué es una estrategia? Son consideraciones o es una guía en las acciones en las que yo voy a seguir para enfrentar mi proceso de estudio. Que son las propias intenciones a la hora de conseguir mi propósito o mi objetivo. Y que son las técnicas, actividades que se realizan a través de acciones o de temas que me indica el profesor y donde voy a repetir, donde voy a subrayar, donde voy a utilizar esquemas, donde voy a realizar preguntas, etcétera, para poder enfrentar ese proceso de estudio. Ya ustedes ven la diferencia. Técnicas y estrategia es lo mismo, pero no tienen el mismo concepto a la hora de accionar en un proceso de estudio. Yo le voy a proponer que volvamos a encontrarnos en otra oportunidad para seguir hablando de hábitos y estrategias de estudio para el estudiante universitario. Por hoy es suficiente. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!